La policía del condado Murray encontró a un niño con necesidades especiales en una jaula improvisada en ese condado del norte de Georgia, a 90 millas de Atlanta. La oficina del sheriff informó del hallazgo luego de llegar hasta una vivienda en un caso relacionado con beneficios del gobierno para familias necesitadas. Fue en ese momento cuando descubrieron en el interior de la vivienda a un menor de 11 años, con una condición especial confinado en una jaula. Otro niño de 8 años también con alguna forma de discapacidad vivía en la casa. La madre del niño, Stephanie Stone y Wanda Sue Redfern fueron arrestadas y acusadas de privación de la libertad. Otra persona fue detenida por posesión de metanfecaminas. Los tres adultos permanecen tras las rejas sin posibilidad de fianza hasta el momento. El departamento del sheriff informó que la oficina local de DFC se estaba trabajando en el caso de esta familia. Para la sorpresa de los oficiales, otra jaula fue descubierta dentro de la vivienda y los investigadores creen que en algún momento otro menor fue encerrado en ella. En una conferencia de prensa esta mañana las autoridades revelaron que las jaulas improvisadas fueron construidas con partes de camas y listones de madera, amarrados con precintos plásticas. El sheriff del condado Murray, Gvi Georgia Bureau of Investigation y la fiscalía local quedaron a cargo de la investigación.